Estamos conversando con Erick Cortés, estamos hablando justamente de que si hay cartel taurino, de que el cartel se mantiene tanto al 15, 16, 17, que solamente se movió la anovillada del 10 de noviembre y diremos para qué... No está suspendida. Se movió. Se mueve de fecha. Ya se va a adelantar más adelante. Sí, es posible. Puede ser el domingo 24, que es lo más seguro, que es un domingo que la gente pueda asistir muy bien, o dentro de tres días, quizás en la noche o en la mañana. Eso tenemos que evaluarlo porque la noticia ha sido hoy mismo y la verdad que no nos ha dado tiempo de ver, porque hay mucha gente interesada en una anovillada que es un mano a mano de dos grandes ganaderías venezolanas, la Cruz de Hierro y la Cuna Blanca. Triunfadores. Sí, triunfadores y además la anovillada es una anovillada bien presentada y tres grandes anovilleros venezolanos. Entonces, no vamos a hacerlo de menos, vamos a que se mantenga la categoría el cartel, entonces vamos a moverle a una fecha que pueda servir la gente que quiera... Vamos a hablar del 15, Eric, que lo habíamos dejado, pero yo, luego del 15 vamos a retomar un poco el tema de las anovilladas, si te parece. Sobre todo porque, bueno, quienes nos gustan los stories, quienes hemos seguido parte de tu trayectoria, pues tú te formaste historiando muchísimas novilladas en donde te permitieran torear y fuiste uno de los triunfadores, pues marcaste durante muchos años el escalafón taurino novillería, que se dice rápido, pero no es fácil en un país como Venezuela. Hablar un poco de qué tanto se está haciendo también en esto, en empresas como la donde tú estás también, pues darle apoyo a todos estos muchachos. Vamos a hablar del 15 y nos metemos un poco en las novilladas. Bueno, la Correa del día 15 es una Correa extremadamente interesante, y no lo digo porque sea el empresario, sino porque los toreros que la componen, cada uno en sí mismo encierra una gran importancia, ya que Iván Fandiño, por poner un ejemplo, ha sido el triunfador de San Isidro, un torero español que es de los últimos toreros que han resurgido como figura del toreo, y tiene un mensaje de una gran verdad en su toreo, y eso va a impactar mucho a la prisión valenciana. Luego Antonio Ferreira está en el mejor momento de su carrera, ha hecho una gran temporada, fue el triunfador ahorita de la Feria Otoño de Madrid, y trae en sí mismo pues una tauromaquia completa, pone banderillas, hace quita con el capote, es completísimo con la muleta, es un gran estoqueador. Es un torero muy del gusto también del aficionado venezolano. Y el Califa de Aragua es uno de los toreros jóvenes de Maracay, que ha tenido una corta trayectoria, pero muy intensa en triunfos, que viene con una gran responsabilidad a triunfar aquí en Valencia, y que trae muchos seguidores, y que bueno, el cartel también hay que mencionar, a los rejoneadores, Francisco Javier Rodríguez, que es hijo del mítico Javier Rodríguez, y que es un gran rejoneador venezolano, y el colombiano André Chica, que también ha toreado aquí en Valencia, y que trae unas cuadras de caballos exquisitas. Y que también hay una generación de rejoneadores también en Colombia. Exactamente, en Colombia, y que bueno, tienen un gran espectáculo, hay mucha gente que le gusta el rejoneo, que disfruta los caballos, y que bueno, tenemos una feria bien completa. Bien completa.